Y esta otra casi de un 69 con Peter Franton. ¿Qué me parece Peter Franton? Un día nos fuimos a la casa de mi tío y nos vimos fumando un faso. Y yo tenía pileta, decía calor. Entonces dije, che, bañense. Y Luis no se quería bañar, ¿viste? Y dice, ¿qué pasa? Y luego dice, tengo la bombacha de mi hermana. Y lo escrachamos. Parece los moros de Ausweig, los armaron los yanquis de la cámara de gas. Este es machi, este es machi en bajita. ¿Ves que no tiene cintura? Luis decía que era el monstruo de la laguna. Decía, acá no hay cintura. Ese dijo que me ponte...